Estamos aquí en Desayunos Informales, le damos la bienvenida a los integrantes de Juan Romero de Agustina Gastón Puente y de Agustina Arcea. Gracias por estar con nosotros. Quedaste con el aplauso ahí con el comienzo. 23 años. 23 años de banda, sí, sí. 24 de edad. Bueno, yo sí, ¿eh? Sí, sí. Esa es re jovencita. Y bueno, por suerte, sí, todo un recorrido que, bueno, que justo ahora nos encuentra preparando este concierto con la orquesta filarmónica, ¿no? Qué divino. ¿Cómo se prepara un espectáculo así, no? Donde hay que fusionar el tema de las canciones con la filarmónica, ¿no? Y con un montón de horarios, ¿no? Claro. De mucha gente. Lo más difícil es eso. La música es el arte de combinar los horarios, ¿viste? De los músicos. Eso es una gran verdad. Pero, y bueno, no, es muy difícil porque tenemos, nos planteamos la idea de hacer como un recorrido por lo que es toda la historia de la banda, por esos 23 años. Entonces, nada, son seis discos, son muchas canciones, son este... 23 años, no se puede creer. No, no, es una locura. ¿Y cómo se contemplan los cambios que han habido en la banda? Y, bien, o sea, todo eso es una parte, está todo integrado en el grupo, ¿no? Es como, o sea, es algo que las canciones, los discos, todo forma parte de la historia actual también, o sea, de lo que es hoy en día la banda. Está bien, pero lo que es hoy en día la banda, con respecto a 23 años para atrás, ¿cuántos integrantes se mantienen desde el primer día? Ah, yo. Porque la banda la armé yo con Emiliano, que era mi compañero de clase en el liceo. Y, bueno, esos somos los dos fundadores originales, porque fueron pasando más cosas. ¿Y cómo surge el nombre? ¿Por qué? No es tan buena la historia, pero la voy a contar igual, porque últimamente estamos acá. Porque creo que también se ha transformado en un dicho popular, ¿no? Y, bueno, sí. Estamos en un bar con un amigo que siempre me dice, ¡Ah, yo te di el nombre de la banda! Y, ¿qué pasó? Estamos hablando de hace más de 23 años. Y, bueno, alguien deja 20 pesos de propina, ¿no? Y nos vamos. Y este amigo, bueno, tal que era un poco más complicado de tener un cocodrilo en el bolsillo, digamos, Nicolás. Se robó los 20 pesos y dejó 4. Y todos nos fuimos, tipo, estaba el chiste de la noche. ¡Eh, déjate 4 pesos, 4 pesos de propina! Y ahí quedó, pasión. Y ahí quedó. Y, Agustina, vos hace poquito que te integraste, ¿no? Yo hace poquito, hace... Creo que en 2019 empecé como a vincularme con ellos, pero desde mayo que estoy en la banda. ¿Y cómo fue ese llamado? ¿Cómo fue tu recepción, no? Fue muy loco. En realidad, yo estaba por tocar con otra banda en el mismo festival que estaban los 4 pesos. Yo iba siempre a ver a 4 pesos. No voy más a verlos ahora. Ahora ves otras. Pero, nada, eso. Y por un tema de horarios no pudimos tocar. No eran Montevideo, los chicos eran grandes, tenían hijos, mis compañeros de banda. Entonces es como, ya estaban en el otro. Y yo dije, bueno, vayan. Yo me quedo a ver a 4 pesos. Y, no sé, Gastón me habló, me dijo, no sé qué. Y yo, ¿qué canción querés? Y yo, cualquiera. Y así que a los 15 minutos estábamos cantando. Y después pasaron cosas. Hubo un Montevideo Rock también que se hizo por streaming. Que fue como, vino la pandemia y eso, y se hizo por streaming. Y bueno, y ahí se fue armando, digamos. Yo ya sabía que me iba a quedar ahí porque ya estaba ahí. En realidad, como... Y en este espectáculo que van a presentarse, ¿cuántos músicos van a estar en el escenario? Van a ser un montón. Sí, poniéndole que sí. Porque son una banda y después la filarmónica. Las filarmónicas son 79. Son, claro, son, sí. Nosotros somos 9. O sea, 90 personas arriba del escenario. Demendos. Sí, increíble. Va a estar importante ese escenario. ¿Y cómo ha sido el trabajo? Vos vas y le decís, bueno, de estos 23 años vamos a hacer este, este, este y este tema. Te apartás y después cuando vas, escuchás toda esa sonoridad. ¿Cómo vincular las dos cosas? Y bueno, esa parte, mira, nos costó mucho hacer eso. Una lista de temas que haga como ese recorrido, ¿no? Y también un poco imaginándonos a la vez que funcione como para ese, ¿no? Ese formato, llamémosle. Entonces, como esa fue la parte más difícil. Imaginarnos cómo quedaría con filarmónica tal canción. ¿Viste? Cómo quedaría con los arreglos. Entonces, eso después, esa lista que nosotros armamos va a un arreglador franco, que es el que hace todos los arreglos y después pasa a la orquesta. Pero, claro, un poco hay que imaginarse, un poco hay que intentar adivinar cómo funcionan algunas canciones que de repente funcionan muy bien en vivo y son de los toques de siempre, capaz que acá no, o no, y otras sí. Entonces, bueno, quizás por ese lado. Esa selección fue lo más. Sí, sí, sí. Gastón, ¿y qué tienen las canciones de Cuatro Pesos de Propina? Que ella tiene 24, ¿no tenés? O sea, al año de que ustedes nos presentaron, ¿cómo es que trasciende generaciones? ¿Qué es lo que hace que ella, con 24 años, los siguió a ustedes y gente más grande y los que vienen más jóvenes también? Digo, ¿qué es lo que hace que hay canciones que se conviertan en himnos, que sean algo que les toque a la gente? Y eso, no sé eso. En mi opinión es la versatilidad. Es la versatilidad que tiene la banda. Es el tener, porque es una banda de rock. Es una banda de rock que hace cumbia, reggaetón, dubstep y todo. Un vals, mi revolución es un vals. Es la versatilidad. El mezclarse en los géneros se hace a tener... Igual tiene algo como muy popular, ¿no? Desde la abuela, el tío, el primo chico. Claro, que de alguna manera se sientan identificados con cualquiera de esos. Y es que sí, en un toque, yo últimamente vengo viendo eso. Tenés la barra de siempre, de los pibes, y tenés a la mamá, grande, a la abuela. Está ahí, le gusta. Y yo creo que es eso, que es la versatilidad que tiene, la versatilidad sonora que tiene la banda. ¿Y cómo es la búsqueda de eso? ¿Les gusta un ritmo? ¿Parece un ritmo? ¿O ya conocen ese ritmo? ¿Lo investigan? ¿Van por ese lado, por ese rumbo? A veces sí, a veces sí. A veces depende de las consignas, ¿no? Este último disco, un poco más de eso, un poco más de investigar sonoridades. Este, refiero una vez más, más de eso. Hay discos que son más de buscar la canción, ¿no? Y ahí a veces, este... Y ahí a veces, quizás por ahí es donde aparece eso que decía. Claro. La idea de algo más como lo popular, ese gancho con lo popular, ¿no? Como a través de la canción, este... Claro, a veces lo podés pensar, pero a veces la letra, el texto de lo que vas a decir te pide otra cosa. Lo pensás de una forma, decís, no, pero esto, por ejemplo, en cumbia no va. Esto es un rock pesado. Sí, sí. Entonces, es bravo también a veces luchar contra esos demonios que aparecen a la hora de escribir una canción, ¿no? Y bueno, es algo con lo que hay que saber jugar, sin duda. Claro. Nos pasó, por ejemplo, con La Llama, ¿no? Que es una de las últimas canciones que como se pegó en pila de lugares, nos llegan como, ¿no? En videos, todos los diciembre nos llegan pila de videos de escuelas, ¿viste? Que la cantan, la cantan, la cantan en todo el país. Y vos decís, está, esto es romper como con ciertos esquemas del rock, ¿no? Del escenario del rock, como poder que no sonar en las escuelas. Y, por ejemplo, en La Llama fue como decir, bueno, como que notamos que lo que la gente gustaba era como la canción. Entonces, intentamos hacerle poquito. Claro, pero si yo te digo ahora, por ejemplo, escribime una canción para que la cantan en las escuelas, no te sale. Porque no podés escribir con ese concepto, porque no sabés por dónde podés flotar. Eso pasa. Eso es maravilloso. Y si bien hay una intención de eso, de conectar con la gente, que es en parte lo que nos hace la identidad como popular. Cuando haces una canción es para que a alguien le guste. No la podés forzar. O a veces pensás que esta canción va a gustar mucho, te gusta, te encanta, pero el público recibe otra. Sí, y la que menos imaginás capaz que termina pegando mucho más que cualquier otra. Tal cual. Y cómo forma parte de la vida de la gente, ni cómo la gente la canta. A mí siempre me llamó la atención de los toques de ustedes, cómo la gente canta con mucha pasión, ¿no? Hay como una cosa desde la centraña, ¿no? Como hasta de barra a brava, te diré. Sí, sí. Es como hay ahí, por suerte, un vínculo muy cercano. La gente se apropia de la banda. Tal cual, claro. Entonces la vive, la revive y eso, bueno, está, nos da vida. Sí, sin duda. Bueno, repetimos entonces el jueves 16 y 17 de febrero, ¿no? Teatro Solís. Eso mismo, jueves 16, viernes 17, esta semana que viene, venimos ya ensayando, preparando esto con mucho cariño, así, con mucha dedicación a la gente, invitarla. La pueden sacar por Ticantel, las entradas. El 16 creo que ya está, no sé si no, está agotado, está ahí y el 17 que fue la fecha que abrimos después cuando vemos que el 16 está agotando y vamos a abrir una. Una más, claro. Y esa tiene más lugares, así que nada, todo el mundo está invitado ahí a rimarse. Buenísimo, gracias a un Agustín, gracias. Feliz cumpleaños y éxitos. Muchas gracias. ¿Qué van a cantar? Vamos a cantar una canción que se llama D, es de Respira una vez más. Buenísimo. De soñar, resistir, de probar, de insistir, pedalear, construir, de abrazar y escurrir, de ladrar, de partir, tropezar y subir, de soltar y seguir, cada cual su manera. Esa es la verdadera. Desde el fondo de ti hasta el centro del sol, tienes de ir a parar si abrís el corazón. De emparchar, de ceder, de amacar, de caer, de alunar, de vencer, de quebrar y crecer. De asustar, de temer, de raspar y encender, de inspirar, de creer, cada cual su manera. Esa es la verdadera, desde el fondo de ti hasta el centro del sol, tienes de ir a parar si abrís el corazón. De arrancar, de carpir, de aprender, decidir, de amar, de morir, renacer, sonreír, de encarar, de abolir, de abonir, desnudar, despedir, de vibrar, de sentir, cada cual su manera. Esa es la verdadera. Desde el fondo de ti hasta el centro del sol, tienes de ir a parar si abrís el corazón. Desde el fondo de ti hasta el centro del sol, tienes de ir a parar si abrís el corazón. ¡El bien! ¡Bravo! Gracias. Gracias. Éxito. Nos vamos a conmigo. Nadia.